Tomemos nuestras Biblias y vayamos juntos al Evangelio de Juan, el capítulo final, capítulo 21. Juan, capítulo 21. Ahora, aquí leemos en el versículo 21, mejor dicho, en el capítulo 21, verso 1, después de estas cosas que pasaron en Jerusalén, vemos que el Mesías se muestra una vez más. Veamos nuevamente versículo 1. Después de estas cosas, Yeshua se mostró nuevamente ante los discípulos, pero noten la ubicación en el mar de Tiberias. Esto es algo inesperado. Normalmente los judíos no se referían al Kineret, así es llamado en hebreo, al mar de Galilea con este término. Ellos no pensarían en usar Tiberias. Ellos despreciaban la influencia romana. Entonces, ¿hay algo significativo aquí? Dondequiera que algo inesperado ocurra en el texto, tiene el fin de darnos iluminación. Por tanto, debes prestar atención a este acontecimiento único. Entonces, Yeshua se le aparece otra vez a sus discípulos mientras estaban allí en el mar de Tiberias. Bueno, Tiberias tiene que ver con Roma. Y lo que encontramos aquí es que los discípulos, aunque creían, aunque habían recibido al Espíritu Santo, aunque habían sido comisionados, ellos no estaban viviendo esas cosas en su vida. Ahora podemos verlos y señalar con nuestro dedo y decir qué pésimo trabajo están haciendo. Tengan cuidado, porque eso también puede definirnos a ti y a mí. Seguramente hemos hecho declaraciones de fe y esas declaraciones fueron sinceras. Las creímos con todo nuestro corazón. Creímos que el Mesías no es solo el Hijo de Dios, sino que es el Hijo de Dios que entregó su vida, que fue crucificado, muerto y sepultado, pero el tercer día se levantó de nuevo. Si creemos eso, entonces hemos nacido de nuevo. Le pertenecemos al Dios de Israel. Nuestro Salvador es Yeshua, el Rey del reino. Pero esta es la pregunta. Cuando alguien ve tu vida o la mía, ¿pueden ver que esa es la fuerza que nos guía? ¿Pueden ver nuestra fe, nuestro compromiso con ese mensaje, nuestra creencia en el reino venidero? ¿Está nuestra conducta demostrando eso, revelándose eso a otros? El problema aquí, en el capítulo 21 de Juan, es que los discípulos no están reflejando eso. Tal vez tú y yo no estamos cumpliendo con esa exigencia tampoco. Una vez más, Yeshua se le aparece a sus discípulos mientras están en el mar de Tiberias. Ellos tienen esa perspectiva romana en vez de una perspectiva de reino. Porque cuando vivimos bajo la mentalidad de este mundo, cuando tenemos esa mentalidad romana, egipcia, babilónica, como quieran llamarla, cuando tenemos una mentalidad del mundo, no vamos a poder reconocer a Yeshua. Y cuando no lo reconocemos, no podemos escucharlo. Y cuando no lo escuchamos, no podemos obedecerlo. Y nuestras vidas no van a poder reflejar la verdad por la que Yeshua murió para poder reflejar. Entonces, aquí están en la playa, ahora se dirigen a la playa y Yeshua está parado a un lado. Noten lo que dice. Estaba en el medio de ellos y les dice, verso 5, hijos. ¿No les parece interesante? Estos son hombres adultos, pero les dice hijos o niños. ¿Saben qué comunica esta palabra? Inmadurez. Aquellos que les falta madurez. Y cuando caminamos en una mentalidad romana, vamos a carecer de madurez espiritual. Permíteme preguntarte esto. Puedes mirarte en el espejo, puedes examinar tu vida, cómo vives, cómo utilizas tus recursos, tu tiempo, los talentos que Dios te ha dado, los recursos financieros que posees. ¿Puedes decir que tú reflejas el reino? O si revisamos el balance de tus cuentas bancarias, reflejas una mentalidad de mundo. Esa es la pregunta que tú y yo debemos responder. Entonces, Yeshua les dice a ellos, niños, hablando de la inmadurez. Les dice, ¿qué? ¿No tienen comida? La comida a la que se refiere son los peces. Les dice, están vacíos. Y algunos de nosotros, cuando miramos nuestra vida y hacemos un inventario espiritual, nos encontraremos vacíos de las bendiciones de Dios. No estaremos reflejando los frutos del Espíritu. No estaremos haciendo las obras del Salvador y lo que Él nos ha llamado a hacer. Entonces, ellos no tenían nada para comer. Por eso, Él les dice, ¿qué es esto, niños? ¿No tienen nada? Y les respondieron, no, no tenemos nada. Y Yeshua les dijo, ¿no es maravilloso esto? Él tiene una solución, pero tenemos que obedecer. Puede ser que te encuentres lejos de todo lo que Él quiere que tengas. Puede que te falten sus bendiciones, pero hay una solución para esto. Si tan solo lo escuchas a Él y respondes, verso 6, Él les dice, echen su red por el lado derecho de su bote y encontrarán. Algo está a punto de ocurrir que será muy significativo. En algunos minutos veremos que este grupo de discípulos tiene a Yeshua de pie en la orilla y ellos están, según vemos, a 200 codos de distancia, que es aproximadamente 70 metros. Eso es dos tercios de un campo de fútbol. Si han estado en el Kineret, es decir, en el Mar de Galilea, sabrán que no van a hundirse inmediatamente al entrar. Puedes caminar mucho antes de que el agua te cubra por completo. Entonces, ¿qué sabemos? 200 codos, 70 metros, no es muy distante. El agua no sería muy profunda en realidad. Por tanto, no es el lugar ideal para pescar. No encontrarán grandes bancos de peces en esta ubicación. Y además, es el momento equivocado. No se pesca durante el día, se pesca de noche. Así que, es la ubicación equivocada. En el momento equivocado, nada de esto tiene sentido. A veces, lo que Dios quiere que hagas, lo que te llama a hacer, no tiene sentido si vives en una mentalidad romana. Pero cuando vives con una mentalidad de reino, sabes que con Dios puede ocurrir lo inesperado. ¿Qué es lo que Él dice? Mis caminos no son tus caminos. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces, tienes que creer, pero tienes que estar atento y escuchar. Y al menos aquí, los discípulos tenían la disposición de escuchar y responder. Así que Yeshua les dice, echen la red sobre el lado derecho del bote y encontrarán. ¿Cómo lo sabe? Porque Él controla los peces. ¿Acaso no dice la Escritura que ningún ave cae a tierra a menos que Dios lo sepa? De la misma manera, Yeshua no solamente conoce la cantidad de cabellos que hay en tu cabeza. También conoce la ubicación de cada pez. Y de esa misma forma, como Él llamó a ese gran pez para que se estuviera en ese lugar y se tragara a Jonás, así Él hizo que una gran cantidad de peces viniera a las aguas poco profundas, donde normalmente no irían, y que se quedaran allí. Porque Él controla las bendiciones. Tú no serás bendecido hasta que te sometas a aquel que controla las bendiciones. Y ese es Dios, es Yeshua.